Por la traición de mi familia mi corazón llora Miguel trabajaba para el Magna, ten que mala hora Mi amor, mi luz, mi todo que lejos te enviaron A una tierra de peligro donde tus sueños quebraron Padre nos separaste con tu gran plan en mente Porque a tus ojos para tu niña, él no era suficiente Enviaste a Miguel lejos, aquella mina en el sur Esperando que el peligro terminara con su luz Secretos, amor y odio, nunca estabas satisfecho Esperabas que muriera y me hablas del hecho Condiciones inhumanas, un peligro insoportable Para aquel que más amaba, ¿cómo puedes ser? Padre Un ser tan despreciable Sus manos sangraban, su espíritu fue herido Juré en ese instante que haría pagar a mi enemigo Regresé con furia y con pruebas en la mano Tu crueldes de Padre y tus tratos inhumanos ¿Por qué Padre tanto odio? ¿Por qué tanto rencor? Nos separaste sin motivo Destrozaste nuestro amor Dices que es lo que hace un padre Que seguiste el protocolo Yo te digo que eres el mal Y que vas a morir solo Secreto, secreto, sabor y odio Nunca estabas satisfecho Esperabas que muriera Y me hablas del derecho Condiciones inhumanas Un peligro insoportable Para aquel que más amaba ¿Cómo puedes ser? Padre Un ser tan despreciable Por cada lágrima caída Por cada grito de dolor Destruiré, Padre, tu imperio Con el fuego de mi amor Ahora el mundo entero sabe De tu injusticia y tu maldad Y tu odio sin sentido Se perderá en la oscuridad Condiciones inhumanas Un peligro insoportable Para aquel que más amaba ¿Cómo pudiste ser, Padre? Por amor tan despreciable Construiré, Padre Construiré, Padre Construiré, Padre